Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Llegamos a mitad de la semana en el magazine de la 8 Vierzo. Hoy es miércoles 20 de noviembre y entre otras cosas vamos a aprender a realizar la maniobra de Heimlich en nuestro apartado 112 Emergencias y también vamos a trabajar un poquito la psicología porque sois de los que se preguntan una y otra vez siempre lo mismo dándole vueltas al asunto. Bueno, pues hoy descansad la mente y dejaos llevar porque esto comienza ya. Y os preguntaba si sois de los que le dais vueltas y más vueltas a todos y os vais a la cama y no podéis dormir pensando y si hubiera dicho esto y si hubiera hecho esto otro. Si vais a la ducha y seguís tenía que haber dicho esto. Bueno, coloquialmente lo que conocemos como comernos la cabeza, ¿no? Pues estar tranquilitos porque hoy tenemos nuestra sección de psicología, tenemos a nuestra psicóloga de confianza Vanessa Gabela que nos va a hablar precisamente sobre eso, sobre la rumiación o pensar demasiado. Bueno, Vanessa Gabela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien hallada, bienvenida. Gracias, igualmente. Que sobre la verdad que coincidimos. Sí, 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 ya nos conocíamos tú y yo. Oye, decíamos que íbamos a hablar sobre la rumiación o el pensar demasiado, pero primero hay que aclarar que pensar como tal no está mal, ¿no? Que tampoco hay que mandar a descansar a todas las neuronas. No, no, pensar está muy bien. De hecho, últimamente parece que nos invitan a no pensar y cuando invitan a que no pensemos, entonces no nos dejan actuar y si no nos dejan actuar nos callan las bocas. Entonces, pensar está muy bien, lo que no hacemos nada bien es sobrepensar o rumiar. Cuando tenemos esa preocupación excesiva, esos pensamientos y distorsiones cognitivas, esas creencias irracionales que le damos vuelta y una y otra vez, una y otra vez, no nos dejan descansar. Como bien decías, vamos a la cama, le damos vueltas, nos duchamos, le damos vueltas. Ponemos una canción, pero da igual, le seguimos dando vueltas. Entonces, claro, eso hace que nos sintamos cada vez peor. Cuando el tema no se nos va en la cabeza, ahí ya podemos empezar a pensar que tenemos un pequeño problema, ¿no? Sí, un pequeño que se va a convertir en un gran problema. ¿Por qué? Porque llega un momento que estamos las 24 horas de 10 dándole vuelta y sí que es verdad que todo el mundo, en algún momento de nuestra vida, rumiamos. Cuando tenemos incertidumbre sobre algo, rumiamos. Cuando nos preocupa algo, rumiamos. O a veces, si te paras a escuchar conversaciones de las personas y se distinguen las distorsiones cognitivas, que pondremos algún ejemplo de alguna, todo el mundo en algún momento rumia o piensa que todo lo malo le va a pasar a esa persona, que nunca le han pasado cosas en la vida buenas. Hasta ahí, vale, perfecto, somos humanos. El problema es cuando esto adquiere una dimensión exagerada, exagerada, y esos pensamientos nos acaban gobernando la forma en la que actuamos, la forma en la que lo relacionamos y la forma en la que nos adaptamos también. Es verdad que el pensamiento es necesario, pero la rumiación en sí es totalmente innecesaria. El exceso, ¿no? Que nos produce malestar. Sí, de hecho, a ti nunca te ha pasado cuando tienes mucho estrés, o igual ahora, en tu nueva etapa, que esto no para ti, que le das vueltas a las cosas, que no te quitas temas de la cabeza, o a ver cómo lo puedes hacer cada vez mejor si eres una persona muy exigente contigo misma, no quieres fallar a nadie, no te quieres fallar a ti, entonces le das vueltas y vueltas y vueltas. ¿Eres capaz de desconectar? No, porque siempre vas a encontrar un pero o un problema o una cosa en la que no está bien atada o un imprevisto con el que no contabas. Entonces, claro, nuestro sistema simpático... Pues me estás describiendo muy bien, Vanessa. Yo también soy. Soy rumiadora oficial, pero yo creo que de todas maneras es un tema muy universal, que nos pasa a la mayoría, seguramente a unos más que a otros. Sí, cuando emocionalmente estamos mal, rumiamos muchísimo. Las personas que tienen depresión, las personas que tienen ansiedad, rumian. Hay muchos ejemplos de rumiaciones, de distorsiones cognitivas, que al final son distorsiones cognitivas y eso es algo que sí tiene que trabajar. Yo lo trabajo en consulta con la gente que acude a mí. Y sí que una de las más características es la catastrofización. Nos encanta ser catastróficos, pero encima ese catastrofismo le llevamos a límites insospechados. ¿Es así? ¿Tú no conoces a nadie que piense que todo lo malo le ha pasado, que el futuro le augura algo muy negativo? A alguien, dice. A alguien no, a mucha gente. Sí, sí, entonces... A muchísima gente. Somos un poco negativos, de todas maneras. Una sociedad un poquito negativa. En general, sí. Por eso te digo, lo típico que a veces estamos tomando algo o comiendo algo con alguien y inconscientemente está hablando en una mesa y a veces, inconscientemente es así, podemos poner el oído hablando con otra persona. En cuanto vemos cuáles son las distorsiones cognitivas que alguna gente las identifica ahora, es como un juego al final, te das cuenta que todo el mundo distorsiona. Yo solo digo a las personas que cuidan de mí, distorsionar, distorsionemos en algún momento de nuestra vida. Lo que hay que hacer es identificarlo y pararlo. Porque si le das vueltas continuamente, es que es un sin vivir. No te relajas. Hablamos siempre de las hormonas. ¿Qué pasa cuando tienes mucho estrés? Que el cortisol aumenta una barbaridad. Es una de las consecuencias negativas de la rumiación, es constante y de las distorsiones cognitivas. Bueno, Vanessa, pues háblanos ahora de esos errores de pensamiento. Como decía, la rumiación es uno de ellos, el catastrofismo es otro de ellos. Tenemos un pensamiento atribucional, o todo es malísimo o todo es bueno. Un pensamiento dicotómico que decimos es imposible. Solo me pasan cosas malas y me pasan cosas buenas. Es una vez en la vida. También que hacemos, personalizamos. Todo va mal por mi culpa. Esta persona está mal por mi culpa. En el pasado estuvo mal por mi culpa. En el futuro estará mal por mi culpa. Vemos todo blanco-negro. Hacemos atribuciones de futuro también de manera negativa. De momento nos convertimos en personas que echan las cartas en el futuro. El futuro como va a ser siempre, negativo. Porque la rumiación, lo raro es que sea un positivo. Las distorsiones cognitivas no son en positivo. ¿Por qué? Porque si son en positivo, nosotros nos sentimos bien. Las cosas me van a salir todo bien, voy a estar tranquila en mi nuevo trabajo. No, la rumiación siempre es en negativo. Dime, perdona. Y ahora créame la duda. ¿Y la distorsión en positivo también sería un problema? Porque claro, si está distorsionando la realidad... Esas son personas, vamos a llamarlas narcisistas, o muy egocéntricas. Que para ellos todo es maravilloso. O puede haber un trastorno de personalidad de fondo. Cuando una persona es como muy grandilocuente, cuando tiene conductas histriónicas, cuando toda la vida es maravillosa, puede que igual haya tomado algún tipo de sustancia. Le está pasando factura. Eso mismo. Las distorsiones cognitivas, las que se trabajan porque son patológicas, las que nos hacen sentir realmente mal, son las negativas. ¿Es verdad ser positivo es malo? No. Pero tenemos que ser realistas. Y a veces un exceso de realismo, o un exceso de positivismo, como las frases de Mr. Wonderful, de las cuales no estoy para nada de acuerdo. Se pusieron de moda, pero no sé yo. Sí, pero ¿sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque tenemos que validar las emociones negativas y las positivas. Y parece que solo podemos tener emociones positivas. Y que la vida que nos lleva, el trabajo, solo podemos demostrar lo bueno. Entonces, si estamos mal, no podemos demostrarlo. Y si una persona está mal, no le podemos hacer ver que se puede deshagar. Por lo tanto, por eso no me gustan ese tipo de frases. ¿Sabes qué sensación me da a mí? Igual me voy a tirar a la piscina, ¿eh? Pero me da la sensación de que esa gente que está siempre diciendo ese tipo de frases, en realidad está como siempre en busca de una felicidad que no llega a encontrar. Es la sensación que me da a mí, ¿eh? Es en busca de la eterna felicidad. Sí. Y que al final están como frustrados porque no la llegan a encontrar, porque no saben realmente que la felicidad, yo creo que está en los momentos, ¿no? Sí, en valorar los momentos y ver esos momentos. Las distorsiones no nos dejan ni valorar esos momentos ni ver esos momentos porque solo nos centramos en lo negativo. Ese es el gran problema. Entonces, ¿es verdad que no podemos ser eternos buscadores de felicidad? Es que es imposible. Y como muy bien lo has dicho, los pequeños momentos son los que nos hacen sentir bien. Tus pequeños momentos con tu familia, en tu casa, con tus amigos, tu momento de relax cuando ya es a casa y digas, se terminó el día, voy a dedicarme el tiempo para mí. Esas cosas que al principio no valoramos, que es oro, realmente es oro, es lo que nos hace sentir bien. En mi momento es cuando me voy a mi pueblo. Yo cuando voy a Guímara o a Chano, cuando voy a Fornela, para mí es una bendición. Es mi relax, por ejemplo. La relajación, qué importante. Y justo lo contrario, el estrés es uno de los efectos secundarios de la rumiación. El estrés, la fatiga, los problemas emocionales, también nos baja el sistema inmunológico, lo que comentamos al principio. El estrés hace que te aumente el cortisol, que esa hormona es muy perjudicial para nuestra salud porque nos afecta, nos puede dar un problema cardíaco, un accidente cerebrovascular, podemos tener problemas a nivel gastrointestinal, nos bajan las defensas y entonces no es nada bueno vivir con estrés. Las rumiaciones, las distorsiones cognitivas, el catastrofismo por naturaleza, el pensar siempre mal, no nos hace sentir bien, sino que nos hace sentir peor y que hace que estemos alerta. Al estar alerta, lo que decía al principio, nuestro sistema simpático está a tope. Entonces, estos dolores musculares que tenemos, esta fatiga, este dolor de cabeza, está arriba de todo. Cuando logramos disminuirlos, y nuestro sistema parasimpático lo dejamos que funcione, entonces disminuyó nuestro nivel de estrés. Pero para eso, primero hay que saber parar y saber, mira, estoy distorsionando, porque magnifico lo negativo, porque minimizo lo positivo, porque hago pensamientos de futuro totalmente catastróficos, porque personalizo que todo lo mal está en mí, el trabajo que he hecho está mal, y el futuro de esa persona va a ser desesperanzador por mi culpa. Todo eso es, por favor, párate, estás distorsionando, reflexiona y empezamos a querernos un poco más, lo que decíamos siempre, y a tener un pensamiento racional. Por lo tanto, no solamente va el problema hacia lo emocional, sino que al final se refleja también en nuestra salud física, fisiológica. Siempre. De hecho, a ti no te pasa que cuando estás muy estresada, te duele incluso más la cabeza, tienes mucha tensión a nivel muscular, dolores de estómago, estás mucho más fatigada, duermes mal. Uy, duermes mal. Ya te digo, yo soy de las que voy a la cama, y vuelta, y vuelta, y R, que R, y R, que R, sí. Y es muy, o sea, eso es difícil cambiarlo, se cambia en terapia, se cambia, yo en consulta lo cambio, yo a mí misma, yo rumio, yo me lo cambio, últimamente estoy rumiando muchísimo, pero sí que es verdad que al final nosotros mandamos a nosotros mismos, y al final tú eres la dueña de tu mente y de tus pensamientos, tienes que tomar el control. Bueno, en cuanto a la rumiación y el malestar que provoca, digamos que la rumiación a veces es, se nos acumulan pensamientos y los dejamos ahí a un lado, entonces nos vienen otros, se nos va haciendo bola, y es como querer evitar determinadas situaciones. A veces tenemos conductas de evitación y escape, ¿por qué? Porque enfrentarnos a ellas nos produce un mayor malestar, entonces, lo has hecho muy bien, lo aparcamos, pero claro, es que en algún momento tendremos que enfrentar esa situación y ese problema, y nos viene otra situación, y qué hacemos, la aparcamos, pero estamos intranquilos porque no se ha resuelto esa situación, porque va a tener un problema corto, medio, largo plazo, porque magnificamos el problema, entonces llega un punto en el que o te enfrentas a la situación y la abordas, o al final va a llegar un momento en el que no tengas ningún mecanismo de defensa ni te puedas adaptar a esa situación, y al final es que tendemos a ver las cosas mucho peor de lo que son. Yo hay un refrán que no me gusta nada, que es piensa mal y acertarás, porque no siempre que pensamos mal acertamos, hay una psiquiatra muy conocida que ha escrito un libro, y es verdad, se cumple, y es que aproximadamente el 92% de las veces que pensamos mal, ese 92% no se cumple. Ya, nos llevamos un mal trago a lo tonto, claro. Directamente, y el tiempo que hemos perdido no se recupera. Bueno, ¿y qué recomendaciones nos darías para intentar no caer en la rumiación? Primero, ante todo, ser conscientes que lo estamos haciendo, yo espero que a la gente que nos está viendo ahora, para que nos vea luego por internet, sea capaz de darse cuenta que cuando está rumiando, por eso esas cuatro distorsiones que hemos puesto como ejemplo, que son las más comunes, el sobrepensamiento de la rumiación, magnificar lo negativo, minimizar lo positivo, pensar que somos los agentes nosotros, personalizamos todo lo malo nosotros, hacemos predicciones de futuro totalmente negativas, en cuanto nos damos cuenta que hacemos eso de manera muy frecuente, no una vez al día, porque mira, no me ha salido un trabajo, y pienso que tiene yo el problema, sino que es algo que nos viene constantemente a la cabeza, de lo cual no podemos apartar, entonces ahí hay un problema, por lo tanto, nos damos cuenta, paramos y desviamos nuestro foco de atención hacia otra cosa que a nosotros nos haga sentir bien y nos relaje, es difícil, porque la rumiación que quiere, la distorsión cognitiva que quiere, volver a tu cabeza, entonces es una lucha continua de, se va bien, se va bien, pero se puede hacer, con práctica, todo con práctica. Se nos ha pasado el tiempo volando, a mí por lo menos, se me ha pasado volando, y es que es un tema muy interesante, que yo creo, pues lo que decíamos, que nos afecta a la mayoría en mayor o menor medida, y que no hay que olvidar, que pensar sí, pero sin obsesionarnos. Eso mismo. Muchas gracias Vanessa, te vemos en unos días otra vez de vuelta. Muchas gracias, a ti también. Bueno, y ahora sí señores, luego no digáis que no se ha avisado, porque hoy es el día, hoy es 20 de noviembre, y es el día en el que, como máximo, bueno, después se puede arreglar también, pero deberíais de tener ya resintonizados vuestros canales. El 20 de noviembre, La Ocho Vierzo realizará algunos cambios en su emisión. Si a partir del miércoles 20 de noviembre, dejas de ver La Ocho, entra en Ajustes y resintoniza los canales de tu televisor, o ponte en contacto con un antenista autorizado. Sigue disfrutando de La Ocho Vierzo, y tus programas favoritos, con toda la calidad de imagen y sonido. La Ocho Vierzo, aquí nos vemos todos. Y nos vamos ahora de tiendas por el centro de Ponferrada con el Centro Mola. El mejor Black Friday de España se vive en El Vierzo con el Centro Mola. Se acerca uno de fechas más importantes para los fans de la moda y de los complementos, y por qué no decirlo, para los consumistas como yo, ni más ni menos que es el Black Friday. Y es por eso que hoy en Televisión Ponferrada nos acercamos al centro de la ciudad para descubrir todas las novedades de las tiendas de la mano de el Centro Mola. Os quiero dar la bienvenida a este rinconcito, que es mi pequeña librería, que está en Ponferrada, en la Plaza República Argentina. Si no sabéis dónde está, hay una plaza con una torre de un reloj en el medio, muy chula. Pues bueno, os invito a este rincón en el que podéis encontrar libros infantiles, libros de adultos, con un fondo amplio para todo. Y si no tengo lo que a vosotros os apetece, os lo pido sin ningún problema. Tengo club de lectura de adultos y también club de lectura infantil. Os invito a venir por aquí a conocer cómo funciona y a conocer la librería sin más. Un saludo a todos desde Librería Signos. El centro mola y cada día más. Soy Arantxa, estáis en mi tienda, que se llama Leireta. Disponemos desde cero meses, desde que el niño nace, hasta los 18 o 20 años. Tenemos una colección bastante fluida. Disponemos de diferentes marcas, como es Scalpers, tanto de niño o niña, que empiezan en la talla 4 y acaban en la talla 16. También disponemos de la marca Lolitos, que tiene una colección muy bonita y también empieza en talla 3 meses y acaban en la de 16 años. Tenemos otro rinconcito en el cual es una colección Teens para niñas a partir de 15 años. Y tenemos también calzado, como son las botas Mou. y tenemos playeritos, tanto niño y niña, llegan desde el 27 al 38. También disponemos del rincón de primera puesta, que es más dulce, en el cual tenemos ropa desde que nacen, con sus accesorios. Y después tenemos alguna marca más, que podéis pasar a verme, yo estaré encantada de atenderos y enseñaros todo lo que tengo en mi tienda. Bienvenidos al Centro Óptico Berciano. Os damos una, hacemos una invitación para venir en cualquier época del año, pero más ahora en, y cualquier día del año, más ahora con el Black Friday, aprovechando ese tiempo de compras, a conocer nuestros servicios, que consisten en cuidar vuestra salud auditiva, y para ello os ofrecemos las mejores marcas en gafas, como son Cartier, Mimber, Chanel, etc. y los mejores audífonos, los audífonos de Videx. Estamos a vuestra disposición en la calle La Paz número 7, aquí en Poncerrada. Entonces os esperamos y esperemos acertar con el modelo de gafa, de audífono que necesitéis. Bienvenidos a Niano Hombre, te esperamos este Black Friday con grandes descuentos. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! El centro mola y cada día más. Bienvenidos a Casasica. Somos una zapatería multimarca que apostamos por la calidad y la comodidad, sin olvidarnos de las últimas tendencias e innovaciones en el mundo de la moda. Procuramos siempre una atención y un asesoramiento muy personalizado a todos nuestros clientes. Os invitamos a conocer nuestra nueva colección de otoño invierno con motivo de la campaña de Black Friday. Nos encontramos en la calle Doctor Fleming número 6 en el centro de Ponferrada. ¡Gracias! 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 En Sandra Romero Batiserie estamos preparando la campaña de Navidad y un Black Friday muy especial. ¡Gracias! El centro mola y cada día más. Hola, soy Gloria y os espero en Chambra para que descubráis todo lo que tenemos en esta temporada y para que aprovechéis el Black Friday que puede ser muy gustoso el premio que vais a recibir por visitarnos a todas las tiendas del centro mola. y a la noche más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. También va a estar presente nuestro querido David Bustamante, gratis para todos ustedes. Hoy en la Ocho de Bierzo nos despedimos de la mano de Centro Mola y cada día más y esta nueva iniciativa para mejorar el centro de la ciudad. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Y volvemos ahora de publicidad con esa sección que tanto éxito tuvo 112 Emergencias y es que 112 es ese número que tenemos que grabarnos a fuego en la mente porque puede sacarnos de más de un apuro e incluso salvarnos la vida o al de al lado. Vamos allá. Hoy en nuestra sección 112 Emergencias vamos a hablar sobre atragantamientos porque sabríais qué hacer en caso de estar en una situación de que alguien sea atragante o incluso vosotros mismos. Bueno pues el atragantamiento es la tercera causa de la tercera causa de muerte no natural sobre todo entre mayores y también en niños pero nos podría pasar a cualquiera. En España al año se calcula que mueren unas 1.400 personas atragantadas, es decir, cuatro personas al día. Hoy vamos a hablar, bueno todo esto la cifra podría ser muy inferior si supiésemos cómo reaccionar y sobre todo si supiésemos cómo prevenir estas situaciones. Hoy para hablar de ello tenemos con nosotros a Marcos Rodríguez, enfermero del equipo de atención primaria del Centro de Salud de Toreno. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero de todo hay que saber que en el atragantamiento cada segundo es crucial, que tenemos que saber cómo reaccionar. Sí, cada segundo cuenta. Si hay una privación de cuatro minutos de oxígeno al cerebro ya son secuelas irreversibles. Entonces cuanto primero actuemos mayor índice de supervivencia podremos conseguir. Porque hay diferentes tipos de atragantamientos. Entonces podemos encontrarnos en dos situaciones, podemos encontrarnos un atragantamiento parcial en el cual la víctima va a estar introduciendo algo de aire en los pulmones, con lo cual en ese caso lo único que tendríamos que hacer es animarle a toser o ayudarle a toser incluso dándole unas palmaditas en la espalda. Y en el segundo caso sería una obstrucción total en el cual ya no hay entrada de aire a los pulmones y ahí tendríamos que actuar con muchísima rapidez y iniciar la maniobra de Heinrich de manera inmediata. ¿Por qué? Que sería la maniobra que le salvaría la vida. Porque que no haya aire significa que no haya aire ni en los pulmones ni que llegue el oxígeno al cerebro. En ningún sitio, exactamente. Y tendría consecuencias probablemente irreversibles. Correcto. Oye, pues hemos salido a la calle para saber si la gente sabe cómo actuar en un caso de atragantamiento y esto es lo que nos han dicho. ¿Alguna vez has presenciado una situación de atragantamiento? Pues no. No. Sí. Yo misma. Estaba comiendo, yo noté que como que se asfixiaba y se me ocurrió levantarla y agarrarla así. La verdad es que le di un poquitín fuerte y muy bien, se solucionó el momento. Me atraganté con un trocito de pan, nada, mi marido me dio golpes y ya, todo bien. Pero menudo susto pasé, sí, sí. Un hijo de pequeño, sí, sí. Se atragantó con un trocito de chorizo y sí que fue un buen susto. ¿Qué harías si te tocase vivir la situación? Pues llamar al 112, me imagino. Depende de qué tipo de atragantamiento, pero tratar de ayudarle. Pues apretándole el toras, digo yo. Yo me puse nerviosa, mi marido empezó a darle golpes en la espalda y lo hecho. ¿Sabes lo que es la maniobra de Hemlitz? No, no sé hacerla. Sé lo que es, pero no sé hacerla. No. No. Sí. La he oído, pero no, o sea, ni la he practicado nunca, ni sabría ahora mismo cómo es. Sí, pero yo en ese momento no pensé para nada en eso. Yo creo que todos los colegios deberían enseñar los primeros auxilios. Bueno, Marcos, pues ahí nos han dado la clave, ¿no? Qué importante es tener unas nociones en primeros auxilios ya desde pequeños. Y vosotros además en eso estáis apostando fuerte, ¿verdad? En la educación ya desde unos años jóvenes. Sí, la verdad es que hemos empezado el año pasado con un programa de talleres dirigidos a los colegios y al instituto de nuestra zona. Y la verdad es que nos ha ido resultando muy bien con los alumnos, muy atentos, muy dispuestos a aprender este tipo de maniobras, tanto en maniobra de Hemlitz como RCP. Pero también lo hemos hecho extensible no solo a los colegios y al instituto, sino a cualquier asociación, al Ayuntamiento de Toreno, que también nos ha pedido colaboración. Es decir, estamos extendiéndolo para que toda la población sepa cómo actúan en estas situaciones. Porque nunca se sabe cuándo nos podemos encontrar con un caso así. Nunca se sabe, en casa. Podemos ser nosotros mismos. Me decías, ¿no? Las reuniones familiares suelen ser un ambiente propicio. Sí, suele ser bastante frecuente en reuniones familiares, reuniones de amigos, que a alguien lo estás pasando bien, te está ardiendo y se te va un trozo por donde no se tiene que ir y te atragantas. Y ya está liado. Y ya está liado, exactamente. Bueno, a estas horas ya nos ha quedado claro que la maniobra de Hemlitz es una práctica vital para garantizar esa supervivencia de quien se esté atragantando. Pero, ¿qué te parece si nos explicas cómo deberíamos realizarla? Sí, sin problema. Bueno, la maniobra de Hemlitz va a depender... Tenemos ahí un muñeco, ¿no? Sí, tenemos los muñecos. Explicarte, bueno, la desarrolló Hemlitz en 1974. Hasta ahora es una maniobra que se ha demostrado que es salvavidas. Es decir, se le llama la maniobra salvavidas, con lo cual es una maniobra totalmente efectiva. Hemos traído los muñecos para explicaros los casos que nos podemos encontrar. Puede ser en un adulto, puede ser en un niño o puede ser incluso en un recién nacido, un lactante. Entonces, en los tres casos vamos a proceder a que veáis cómo hay que realizarla. Pues vamos a ello. ¿Empezamos con los adultos? Sí, empezamos con los adultos. Los adultos, cuando están asfixiándose, es decir, cuando tienen un atragantamiento total, van a adoptar lo que llamamos posición de asfixia. Es decir, van a llevarse las manos al cuello y van a estar moviéndose a todos los lados buscando ese aire que no les llega por donde les tiene que llegar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos por detrás de la víctima, con la mano derecha, cerrar el puño y ponérselo más o menos por debajo de las costillas, entre el ombligo y las costillas, a la altura de la boca del estómago, con nuestra otra mano, apretar la primera y con un movimiento hacia nosotros y hacia arriba, muy fuerte, de esta manera, hacer la maniobra de Heimlich. Lo haríamos así y lo haríamos varias veces hasta que consiguiésemos liberar la obstrucción. O sea, que hay que presionar el diafragma fuerte y rápido o no. Fuerte y rápido, exactamente. De esta manera, pondríamos el puño aquí, en la otra mano, y con un movimiento ascendente y hacia atrás, haríamos esto. ¿Y no hay que inclinarlo hacia adelante ni nada? No, simplemente traerlo hacia ti y apretar aquí. Sería la manera correcta. Bueno, ¿y qué pasa si nos pasa a nosotros mismos y estamos solos? Si nos pasa a nosotros mismos y estamos solos, perdón, hay que mantener la mente fría. Si me puedes acercar a una silla. Hay que mantener la mente muy fría. Complicado, ¿eh? Complicado. Y simplemente nos inclinaríamos sobre una superficie dura y nos tiraríamos encima. También nos podemos ayudar poniendo nuestra mano aquí y tirándonos encima, pero con mucha fuerza. Sería la única manera que podríamos hacerlo estando nosotros solos. Bueno, vamos ahora al caso de los niños. En el caso de los niños, si son niños mayores, lo que tendríamos que adaptar es nuestra estatura, es decir, colocar al niño en una altura que a nosotros nos permitiese hacerle la maniobra. Si es un niño mayor, lo colgaríamos y lo cogeríamos exactamente igual que un adulto. Aúpas, ¿no? Exactamente. Y si es un recién nacido o un niño menor de un año, lo que haríamos sería, lo colocaríamos sobre nuestra pierna de esta manera, le daríamos cuatro o cinco golpes en la espalda, lo voltearíamos y con nuestros dos dedos le apretaríamos en la boca del estómago y luego otras cuatro o cinco veces hasta que consiguiésemos resolver el atragantamiento. Los golpes con la base de la mano. Así, con la mano ahuecada, se darían aquí en la espalda, cinco golpes, cuatro o cinco golpes, luego lo giraríamos, le daríamos la vuelta y con estos dos dedos, justo en la boca del estómago, apretaríamos hacia arriba para intentar solucionar la obstrucción. Todas las veces que hiciera falta. Todas las veces que hiciera falta, exactamente. En caso de que no fuese efectivo ni en adultos ni en niños, pues llegaría un momento que entrarían en parada cardiorrespiratoria y tendríamos que iniciar maniobras de RCP. Bueno, maniobras de RCP que también estaría muy bien, yo creo que ya se imparte en los institutos y demás, pero bueno, que no está de más que toda la población sepamos cómo actuar en un caso así y saber hacer la reanimación cardiorrespiratoria. Eso lo dejamos para otro capítulo. Hoy estamos con la maniobra de Hemlitz, con los atragantamientos, y no solamente saber reaccionar una vez que pasa, sino que también en la prevención. Sí, la prevención es fundamental, que nosotros desde la atención primaria, desde los centros de salud, es uno de nuestros trabajos fundamentales. No solo curamos a la gente que va enferma, sino que también nos dedicamos a prevenir y que la gente esté más sana para evitar que vayan a vernos al centro de salud. Y esta es una de las acciones que tenemos, que es la educación sanitaria a la población en este tipo de maniobras que nos va a permitir evitar, o por lo menos evitar muertes. Importante, así brevemente, masticar bien, sentarse bien a la hora de comer, y los niños, por ejemplo, que no anden por ahí correteando o tumbados o tal, porque se pueden atragantar, y en niños es muy importante evitar alimentos como, en niños pequeños, frutos secos, las palomitas del cine, por favor, las uvas y demás, cortarlas en... Y los trocitos pequeños. En medias lunas, ¿no? Y evitar los objetos pequeños cerca de los niños, también, las canicas y cositas como otras. Canicas, etcétera, etcétera. Los quiquitos, los quicos, los maícitos. Ah, los maíces, efectivamente. Bueno, Marcos, pues muchas gracias por traernos. Nada, a vosotros por habernos invitado a venir aquí y a hacer visible este trabajo que hacemos. Encantados de recibiros y precisamente hacer visible este trabajo que hacéis, tan importante para la sociedad, para todos. Pues muchas gracias a vosotros también. Bueno, dejamos ya hasta aquí la sección 112 Emergencias. Volveremos la semana que viene, el próximo miércoles, con más situaciones y qué hacer, para aprender qué hacer en cada situación. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por el centro para daros unas pistas, unas ideas, de en qué podéis gastar esos 3.000 euros que podéis ganar también, de la mano de la Asociación de Comerciantes, el Centro Mola. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Se acerca a lo de fechas más importantes para los fans de la moda y de los complementos. Y por qué no decirlo, para los consumistas como yo, ni más ni menos que es el Black Friday. Es por eso que hoy en Televisión Ponferrada nos acercamos al centro de la ciudad para descubrir todas las novedades de las tiendas de la mano de el Centro Mola. ¡Atención amantes del estilo! En Alfer y Aluma estamos encantados con nuestra nueva colección de iluminación y decoración. Hemos traído lámparas deslumbrantes que transforman cualquier rincón y accesorios únicos que aportan un toque personal a tu hogar. Déjate inspirar por diseños originales que reflejen tu personalidad. No te lo pierdas, visítanos. La magia de la decoración te espera en Alfer y Aluma. Ilumina tu vida y diviértete mientras lo haces. La magia de la decoración te espera en Alfa y Aluma. La magia de la decoración te espera en Alfa y Aluma. La magia de la decoración te espera en Alfa y Aluma. Bienvenidos a Carmen Quesada, os ofrecemos nuestros productos desde talla 0 a 16 años, estamos en liquidación, hemos cumplido 25 años y nos jubilamos. Tenemos una gran liquidación en Oulet de comunión y tenemos para los pequeñitos, para los recién nacidos, toda la gama de pangasa de nueva colección que hemos cogido este año como único y exclusivo. Y después todo el resto de la tienda tenemos más del 60% de descuento, podéis venir, visitarnos y comprobar los descuentos tan increíbles y coger las buenas calidades que nos ha caracterizado durante estos 25 años que hemos estado con nuestras puertas abiertas. Hola a todos desde la Boticada de los Perfumes, este año el Black Friday viene más fuerte que nunca y hemos preparado algo espectacular para todos vosotros en nuestras tiendas. Como sabéis, amamos los perfumes y aún más a nuestros clientes. Esta vez queremos sorprenderos con un descuento espectacular en todas nuestras fragancias. No vamos a dar más detalles aún, pero asegúrate de pasar a vernos, te esperamos en nuestros puntos de venta habituales. Os queremos presentar el calendario que tenemos de Adviento, ¿vale? Viene súper completo, como podéis ver. Hola a todos, soy Cecilia, audióloga en MG Instituto Audiológico, un centro auditivo dedicado único y exclusivamente al tratamiento de la audición, tanto a la valoración como a la adaptación y seguimiento. Todos los servicios que ofrecemos son exclusivos en valoración completa y exhaustiva, desde hacer un tabón de baño hasta pruebas completas para, como digo, la valoración de la audición. Y invitamos a todo el mundo, tanto desde niños pasando por mediana edad hasta una edad muy avanzada, a revisarse la audición para, bueno, con un poco de prevención y si no, pues a poner solución a cualquier tipo de problema que pueda haber. Os esperamos en General Gómez Núñez, número 16 bajo y siempre a vuestra disposición. Bueno, pues bienvenidos a la clínica Odos Fisad, somos una clínica multiservicio, multidisciplinar, trabajamos en áreas deportivas, en áreas de la salud y, bueno, podéis venir a conoceros cuando queráis, seréis bienvenidos todos y, bueno, pues vamos a pasar a conocer un poquito nuestras instalaciones y algunos de los servicios de los que disponemos y podemos ofreceros. En esta sala es el box 1, que tratamos medicina estética y microblading igual que en los fisios. Seguimos en esta sala, en el box 2, trabajamos fisioterapia principalmente, pero también puede estar cualquier otra persona, otro servicio. En el box 3 tenemos trabajo de podología, que es otra área que tenemos. En esta es de estética y también de fisioterapia, otro box que disponemos. Esta sala que tenemos aquí le llamamos una sala multidisciplinar, que utilizamos para las clases de yoga, entrenamiento funcional, woman, e incluso para reactación de lesiones, pues sí. Aquí, esta es la sala de nutrición y también es de fisioterapia, que también lo utilizan mis compañeros. En esta sala la utilizamos, es de depilación láser y también de fisio. Esta es la sala que tenemos de entrenamiento personal, donde ahora mismo están realizando un entrenamiento personal. Y esta es una de las salas, que quiero que enfoques por aquí, que están haciendo pilates mismamente ahora. ¡Gracias Ponferrada! O llamarnos al 987-4093-48 Bienvenidos al Detalle. donde los sueños se hacen realidad ya sabéis si tenéis un evento especial si tenéis algo importante que celebrar aquí está vuestra casa os ayudaremos en todo lo que sea necesario podemos sorprender a que menos te esperas también no olvides nuestra sección de regalos personalizados para cumpleaños para aniversarios para cualquier ocasión que se os pueda imaginar y por supuesto muy importante no os olvidéis de venir a visitarnos en navidad estamos ultimando todos los detalles ya sabéis si puede soñarlo podemos hacerlo un saludo Hola, nos presentamos, somos un estudio de fotografía principalmente enfocados a la fotografía infantil. Somos un equipo de tres personas y os invitamos a pasar y conocer nuestras instalaciones. Hola, chicas, os invitamos a descubrir nuestra colección otoño-invierno. Comenzamos con el Black Friday, descuentos de hasta el 20%. Este Black Friday disfruta el Centro Mola. Te esperamos en la favorita. Hola, soy Carmen de la Barbería de Prada. Bienvenidos. Pues nada, aquí estamos en esta humilde barbería de barrio, que es una mezcla de estilo clásico con modernidad. Y este es el mes del bigote, este es el mes de Movember y es el mes del cáncer de próstata, de testículos y salud mental. Y estamos en plena campaña en la que tenemos unas chapitas, cuesta dos euros, de los cuales tú donas uno. Cuidarse también es cosa de hombres, muestra tu lado más lidario y déjate un buen bigotazo. Te esperamos en Riocermo número 2. Hola, soy Susana de Bosco. Os invito a estos días especiales de rebajas, bueno, de promociones. En Bosco ya hemos empezado, ya tenemos un 20% en la cosmética y a partir de estos días vais a ver viendo en tienda muchas más cosas. El viernes será, pues, el día máximo y habrá grandes sorpresas. Bueno, como ya casi sabéis todos, la tienda es una tienda de perfumería, perfumes exclusivos, complementos, cosmética y un montón de complementos especiales y muy bien escogidos. Os esperamos en la calle Gómez Núñez número 10, en Bosco. Pues hasta aquí nuestro paseo entre rebajas y ofertas. No se olviden de visitar el centro de Ponferrada durante el Black Friday, donde además podrán conseguir una rifa en la que participarán en un sorteo de 3.000 euros, el que se celebrará el próximo 30 de noviembre. También va a estar presente nuestro querido David Bustamante, gratis para todos ustedes. Hoy en la Ocho de Bierzo nos esperamos de la mano de Centro Mola y cada día más, y esta nueva iniciativa para mejorar el centro de la ciudad. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Llega la hora del cotilleo, señores. Llega la hora de Álvaro Reguera en su... Aquí te pillo. Aquí te lo cuento. Hola, Laia. ¿Qué tal? La tenía yo de este momento, de cotillear. Es como un evento canónico, no todos los miércoles aquí en el Bierzo, pero aquí te pillo, aquí te lo cuento, como tiene que ser, ¿no, Laia? Como tiene que ser, evidentemente. ¿Qué preguntas haces? Bueno, además, concretamente esta semana se cumple una semana de la que yo fui por... O sea, yo vine por primera vez a este plató cuando María de Miguel me entrevistó por lo de los libros del mundo de Leo y quién diría que yo acabaría aquí con Olaya, con todos vosotros. Así que nada, solamente recalcarlo. Por algo será, Álvaro. ¡Felicidades! Es tu primer año. Es tu primer año en televisión. Muchas gracias. Sabes también que lo ha cumplido muchos años y no en televisión, sino ha sido la música. Ella, Malú, que se ha sincerado junto a Vicky Berrocal. Disculpen, en su podcast. Y esto es lo que nos ha contado. Escuchen. ¿Con qué Malú me encuentro hoy? Quizá con una Malú que ya se ha dado muchísimas hostias por el camino y ya ha hecho callo. Yo todavía escucho. Esa es una enchufada. Yo he tenido una exigencia muy enfermiza conmigo. Yo me he hecho mucho daño. Hasta la lesión yo nunca había parado. No puedo volver. No soy Malú. No encuentro a Malú. Necesito que venga Malú y me empodere. O sea, sé que suena un poco loco. Y si yo ahora salgo y ya se fueron. No había cosa en el universo que me diera más terror que esa. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, ¿quién lo diría? Malú, ¿eh? Que tanta fuerza tiene, tan, lo que decía ella, ¿no? Tan empoderada y que se ve ahí abajo, de repente, ella misma. A mí lo que me gustó fue lo que dijo al final, ¿no? ¿Cómo lo conseguiste? Haciéndolo. ¿Sabes? Esa frase me parece, no sé, como... Me pareció curiosa escucharla porque, además, Malú ya sabemos que viene de una crisis de pareja, de una crisis personal, pero como ella nunca nos cuenta sus temas públicamente, al fin y al cabo no quiere tampoco ser el ojo público como algunos cantantes que quisiesen, etc. Bueno, la prensa rosa ya se encarga, ¿eh? De contaros lo que ella no quiere contarnos. Obviamente, pero porque la prensa rosa, para eso estamos. De hecho, el otro día yo veía a un chico en redes sociales que criticaba a la prensa rosa, en especial a nuestro compañero Javi de Hoyos, que trabajaba para Ni que Fuésemos Álvame, y eso criticaba de que decía que no tiene por qué hay prensa que se tiene que meter a la vida de las personas. Yo solamente decir que si existe la prensa rosa es porque vende y es de las que más vende en España. O sea, en España y en gran parte del mundo, porque todos somos muy cotillas y a todos nos encanta saber la vida de los demás. O eso creo yo, no sé qué opina, Olaya. A ver, Álvaro, la prensa rosa y ya llegando al amarillismo de toda la vida, al final es lo que más engancha. Otra cosa es que sea lo más correcto o no, porque el amarillismo ya sabemos que es rozar otros límites. Y también está el debate abierto. ¿A ti te gustaría que estuviesen en la puerta de tu casa todo el día? A mí sí. De hecho, yo es que vivo por y para ellos, o sea, yo lo voy a esperar toda mi vida. Vale, porque es que yo soy muy bruto, entonces yo por si acaso no voy a decir esto públicamente. Pero tú imagínate que te pasa algo personal, ¿vale? Imagínate yo qué sé. Pues ahora se lleva mucho de moda de filtrarse vídeos íntimos, ¿vale? Pues no es lo mismo que se te filte un vídeo íntimo, que no seas nadie, que no seas un influencer y pasarlo mal en tu casa y que tu mundo te esté criticando a salir, estarte en la puerta de tu casa, que te esté en la prensa, que te machaquen, entre comillas, hacerte tú el paripé de llorar, te metes al coche, te llevan, te haces una portada de revista, te haces una lectura, un hola o una portada de bogeo o lo que sea, cobras y tan pichi y punto. Y no pasa nada. De hecho, mirad a Kim Kardashian, ¿por qué somos a Kim Kardashian? Pues se filtró un vídeo más 18 junto a un rapero y porque era la asistente de Paris Hilton. ¿Qué hizo Kim Kardashian? Al día siguiente salió con un bolso de Louis Vuitton de oro y fue tendencia en Twitter. O sea, por favor, no me vais a decir que eso a mí, o sea, eso no es icónico. Kim Kardashian es Kim Kardashian. Hay que saber hacerlo porque todo el mundo no puede gestionarlo igual, Álvaro. Claro, bueno. Somos personas. Entonces, hay quien busca eso y lo consigue y hay quien a veces lo busca y en el momento dado dice, no, no, no quiero esto para mí. Claro. Y hay quien directamente no lo quiere. Si yo soy cantante y quiero vender mi música, pero no quiero vender mi vida privada, imagínate. Bueno, yo sí no estoy de acuerdo. O sea, pero que... A ver, nos perderíamos muchas cosas, no, es verdad. Ya, ya, pero esta gente tiene que ser consciente de que una cosa vilada a otra. O sea, la gente que quiere ser famoso y ganar un Oscar pero no quiere querer perseguir a la prensa, pues no lo seas. O sea, yo lo siento mucho. A yo Aitana la quiero muchísimo, ¿vale? Pero que Aitana salga a veces a la prensa, siempre sale de buenas maneras, ¿eh? Pero como que un dejarme en paz, no sé qué, es que eres famosa gracias a la prensa. O sea, la que se metió en un programa de televisión para ser cantante fuiste tú, no te metió nadie. Entonces, eso, ¿sabes? También hay que saber un poco jugar y ser consciente de lo que estás haciendo porque no busques fama si no la quieres. Sé que esto puede sonar muy mal, sé que mucha gente no puede estar de acuerdo, pero no sé, esa es mi opinión. Bueno, en todo caso tú has dicho el verbo jugar, hay que saber jugar. Claro. Lo que pasa que también es, yo sigo insistiendo, tú puedes querer fama, pero en determinado ámbito, no en otro. Ah, no, pues yo macro fama. O sea, yo ser portada hasta en el people. Es que ese es mi objetivo, lo que le decía a Olaya el otro día, dar las campanadas. O sea, tú imagínate a mí con Ana Obregón y a Inigar tiburando las campanadas, hombre, por favor. No me lo perdería, ¿eh? Sería histórico. No me lo perdería. Pero bueno, hablando ahora de prensa rosa, una persona que es icónica en nuestra prensa de corazón, es ella, Belén Esteban, que ha grabado un TikTok junto a Badial, mi artista favorita, ya lo saben, con ese audio, ese grito que le hizo a Maluma el otro día en los 40 Music Awards. Escuchen y vean. Con el permiso de Susana y el permiso de mi marido Miguel, Maluma, cuántos grandes momentos he vivido contigo, cariño. Bueno, lo hace mejor Badial que Belén Esteban, ¿eh? Ya, Belén no se lo sabía y mira que lo dijo ella, pero bueno, es que es icónica, o sea, ambas son icónicas. Y mira tú si son icónicas, que es que Badial ha sido nombrada mujer GQ del año. Van a ver ahora la portada que la revista ha escogido para que el próximo 28 de noviembre salgan todos los kioscos. La verdad es que es espectacular. O sea, yo no sé, Olaya, qué opina, pero tengo la suerte de decir que hoy Badial me comentó en un TikTok y me siento la persona más afortunada del mundo. Entonces, bueno, es un honor que una reina haya visto mis vídeos y que sea portada de GQ, que es mi revista de moda favorita, ya lo saben. Pero sobre todo que haya comentado tus vídeos. Exactamente, eso es muy importante, que separe mi existencia. Bueno, me decía antes, Álvaro, casi lloro, Olaya, en el examen de inglés lo he visto y casi lloro. Pues claro, cuando destruí. Olaya, qué rendirías que haber dicho. ¿Eh? ¿Qué? ¿El qué? No, hombre, no, ha sido después. Tú, pero velo, claro. Ha sido después, obviamente. Obviamente, por si alguien se malviene las cosas. Ha sido después. Mira, ya estáis viendo la actuación que hizo en los 40 Music Awards. Bueno, que es una mujer que ha marcado este año porque además empezó el año sacándose un nuevo álbum, La Yoya, que ha sido lo más escuchado de todo el año. Bueno, finalizó el año siendo, bueno, pues entrada para todos los cines españoles. Menos aquí en Bozarrada, que todavía no ha llegado la película. Esperemos que llegue en un futuro. También ese proceso creativo que hizo para crear su álbum. Y ahora, portada de revista, a la mujer más importante del año. Que además, todavía el ganador masculino no se ha nombrado. Pero yo, por lo que intuyo, si no se han cortado a Jaena otra vez, lo va a ser Manu Ríos. O alguno de ese estilo, porque la verdad es que los hombres no suelen innovar. Y además, la categoría de mujer en GQ no la suele ganar muchas mujeres. O sea, ha sido badial en España y hace dos años fue Rosalía siendo portada a nivel internacional en otras editoriales también de GQ. Bueno, pues ahí queda tu apuesta, tu gorra en cuanto a hombres. Ya veremos. Esperemos. También un momento icónico que nos ha regalado esta semana ha sido la aparición de Charlie XCX, la nueva cantante americana que está batiendo récords de oyentes en Spotify y todas las plataformas digitales. Ahí lo estáis viendo. En esa entrada que ha hecho para el Times Square, ha sido la segunda artista, después de Shakira, que lo hizo en el estreno de su álbum, que ha cantado para todo Nueva York. Ahí estáis viendo su entrada, que fue espectacular. Y ese álbum, ese Brad Summer, que ha sido tan famoso en Estados Unidos en especial y en todo el mundo anglosajón, no para, lo que os digo antes, de romper récords. Y la verdad que la entrada es icónica. O sea, tú imagínate estar en el Times Square y encontrarte a Charlie XCX cantando, ¿sabes? Porque además esto no lo anuncian, esto lo hizo por sorpresa. Bueno. Entonces, no sé, es icónico. No sé si la conocías o la haya. Pues no. Te animo a conocer su música. Pero bueno, veo que es alguien importante en el mundo de la música, porque si no, no estaría ahí. Ahora mismo sí. Sí, es cierto que antes era muy popular, ha hecho bastantes, tipo, otras apariciones en la industria de la música, pero sigue un tipo, no sé si la escuchaste, es Motomami de Rosalía. Sí, hombre, sí. Vale, pues es literalmente como un Motomami de Rosalía, pero más duro y versionado británico. Es que lo que estaba viendo ahí, la estética, donde vemos ahí en la pantalla que sale... Es muy Rosalía. ¿Eh? Que es muy Rosalía. Es súper parecida. O sea, a mí se me ha vuelto mucho. He dudado y todo, ¿eh? De hecho, yo, es que cuando salí este álbum, critiqué, porque yo critico mucho, ya lo saben, aunque algunas me critican más a mí de lo que hago yo, que eso, que era... Es un poco copy-paste. Claro, yo, y además si escuchas el álbum, las bases, entonces, ¿sabes? Y la única cantante española que sale en este álbum, todo el mundo quería que se salía, y al final fue Baby Tricks, que es una cantante también española, que ahora es, entre comillas, es popular y es, tipo, si no te gusta Batial, te gusta Baby Tricks, ¿sabes? Eres como el lado de los reyes, la gente que sabe y el lado de la gente que no tiene ni maldita idea de música. Entonces, pues eso, también hizo Charlie X. una canción con ella. Pero bueno, pues hasta aquí se puede leer, ¿no? La que también ha parecido, que no solamente ha leído, que ha hablado mucho, ha sido ella, la reina, que ha vuelto a Valencia y ha dicho esto para... La reina, esta vez hablamos de la reina de España, ¿no? La reina de España, no de Batial, de Leticia Ortiz. Leticia González. Leticia González. La reina de España, que como tú bien dices en tu programa, tiene que ser constante, tiene que estar... No se ve nunca de caer. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. ¿Tú cómo llevas el programa? Muy bueno. Aquí tantas veces. ¿Tú cómo estás? Yo estoy escuchando, que es algo que llevo viniendo estas semanas, escuchando cómo los estados de ánimo van cambiando también, aunque sigue habiendo mucho dolor, mucho dolor debajo de los corazones de todas estas personas, como ustedes bien saben. ¿Vas a volver más veces? En eso estamos, sí, en que no se olvide. ¿Ustedes también? Nosotros también. Nosotros también. Me alegro mucho. Lo celebro. Y en la buena... Voy a saludar al rey con permiso de la reina. Todo tu equipo y a ti en particular por todo lo que habéis hecho. Muchísimas gracias, majestad. Bueno, ahí se ve la faceta humana de Leticia y también le sale la pena periodística, se nota, ¿verdad? Yo creo que Leticia le echa de menos. Además, a mí Leticia como periodista, o sea, no viví, porque sabemos que ella renunció a su último telediario, fue el 31 de octubre del año 2003, o sea, que yo no estaba vivo de aquella. ¿Y tú de qué año eres? Yo de año 2008. O sea, cinco años después de que la reina... Porque además, yo estaba vivo cuando fue proclamada reina, que fue en el año 2014. Pero eso, a mí Leticia siempre me gustó mucho cómo hablaba, su voz, es muy comunicadora, ¿sabes? Una voz que no creo que todo el mundo tenga, porque mucha gente es periodista, pero te escuchas en la radio voces y dices... No sé si te pasa a ti, a lo mejor es que yo soy muy tiquis-miquis. Escuchas a gente y dices, ay, no me pega tanto como comunicador, ¿sabes? Me puede pegar más como colaborador, ¿sabes? No como... Sí, claro. Claro, sobre todo cuando ya la has conocido en un papel y de repente cambia a otro. Efectivamente, ahí está. Encasillamos a la gente, ¿no? Efectivamente. Y además, lo que, no sé, me pareció muy importante el mensaje que lanzó al final de, no nos queremos olvidar, o algo así decía Carlos, no sé, el de Onda Cero. Y la reina decía que ellos tampoco se quieren olvidar, no sé. Después de que le tiras en barro, a lo mejor no quería que le hubiesen a tirar una segunda vez. No, bueno, de todas maneras, hay que reconocer que la reina Leticia es muy cercana, ¿eh? Claro. Es muy del pueblo, yo creo, ¿eh? Y es muy amiga de eso, solo eso nega, ¿eh? ¿Eh? O sea, que es muy amiga de eso, solo eso nega. Ah, sí, sí, pero yo creo que es eso, hasta donde le dejan, porque ahí también tiene su protocolo. Claro, efectivamente. Pero yo pienso que hasta donde le dejan, ella es muy cercana. A ver, la reina me parece súper icónica, porque yo perfectamente podría haber sido ella, tú imagínate, una persona de un bando político totalmente contrario a la monarquía, que de repente se convierte en reina. O sea, ¿quién sabe si a lo mejor en un futuro soy rey, o infante, ¿sabes? Porque capaz soy. O sea, sería muy icónico decir Álvaro Reguera, por ejemplo, es la infanta de la sociedad, ¿no? Vale, pues Álvaro Reguera, infante. Quedaría muy guay. O rey de España. A ti, todo lo que sea grande, te va bien. Ah, efectivamente. A mí lo grande me encanta. Los títulos. Efectivamente. Todo lo que sea fama, títulos y dinero, bienvenido sea. Porque es que para dinero, ya sabéis que la ciudad que nunca duerme es Nueva York, y es que vais a ver el cacho edificio que acaban de montar el equipo de Louis Vuitton, tanto en una tienda, ahí lo vais a ver ahora, llena de maletas, ¿cómo se dice? Imitando la que hicieron en París, con ese hotel que se inaugurará en el año 2030 y para pronto, y esa nueva tienda que han hecho ofrecer ese edificio de casi más de siete pisos, una tienda de Louis Vuitton muy exclusiva, en la que, por cierto, no todo el mundo puede entrar y va a ser una tienda temporal. No, 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 no todo el mundo puede entrar porque no todo el mundo puede, casi te van a cobrar hasta por mirar. Claro, o sea, además de eso, que no todo el mundo puede permitirse un Louis Vuitton todos los días de su vida, es que los de seguridad pueden prohibirte la entrada. O sea, si ven que no tal, que no vas mucho ahí con impetu de comprar, te van a mandar fuera. Entonces, tú imaginas tener una tienda de siete pisos para ti sola. Madre mía, la de dinero que se tiene que acumular ahí dentro, eh. El edificio de las maletas es espectacular, yo lo que os digo, imita al que ya hicieron en París y la verdad que ojalá poder ir estos meses, si alguna marca me quiere invitar o algo para ir a Nueva York y poder ver ese edificio, porque es que, mirad, es que es espectacular y obviamente ha corrido por redes sociales, como os podéis imaginar, como la sangre por nuestro cuerpo, o sea, rapidísimo. Entonces, bueno, ahí estáis, espectacular. Mira, nos hemos quedado los dos atontados mirando para la pantalla y nos han pillado, pero porque es que ojalá algún día poder aspirar a eso, ¿sabes? No sé, qué guay. Imagínate ir por Nueva York y decir, bueno, porque, por ejemplo, Luis Vuitton vende chocolates, imagínate, tengo hambre, te vas tratando de Luis Vuitton, te compras una tarjeta de chocolate, un croissant de Luis Vuitton y tan pichi y te vas para casa, ¿sabes? O sea, eso sería muy, muy guay. No sé, Olaya, ¿qué piensa? De lujo, sería de lujo. Ojalá, muy, yo qué sé, en vez de Emily en París, ¿sabes? Álvaro y Olaya en New York. ¿Te imaginas? Estaría muy guay para Netflix, que apunten, que apunten, que estaría muy guay. Bueno, apuntad, tenemos ideas, nos animamos. No nos podemos permitir un Luis Vuitton, pero sí nos podemos permitir el nuevo anillo que ha sacado Casio, lo vais a ver ahora, imitando a su mítico reloj que, bueno, muchísima gente tiene y, bueno, pues ha sido una innovación que ha destapado en exclusiva la revista Hickstar, que es una revista para jóvenes que proviene de Vogue y eso, la verdad que me llamó bastante la atención y me pareció guay meterlo aquí en aquí, te lo cuento. ¿Te lo comprarías tú, Olaya? Es que yo no soy de anillos, no, mira, no llevo pulseras y pendientes siempre, colgantes también me gustan, pero anillos no suelo llevar y tengo, pero de vez en cuando sí, alguno oye. No, pero ya de por si te parece bonito. Este Casio concretamente el que nos viene a la mente cuando escuchamos la canción de Shakira, ¿no? Ah, claro, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Aún lo pensé, aún no estaba pasando yo si... Un Rolex por un Casio. Eso, cambio un Rolex por un Casio. Y todos tenemos en la mente este Casio, este modelo. Hombre, porque es como el icónico de la marca, no es representativo, además Casio entre las calculadoras, los relojes, no sé. Es una marca también icónica para la industria de la moda, ¿eh? Porque muchísima gente ha llevado un Casio, por mucho que Shakira lo descata. Sí, claro, y lo siguen llevando. Claro, me refiero, pero gente famosa, o sea, que normalmente como que metemos a la gente famosa en comprar un Rolex o yo que sé, que marcas de relojes populares hay, porque de relojes no entiendo mucho, la verdad. Mira, el reloj mientras nos dé la hora, ¿bien? Efectivamente. Ahora tenemos hasta relojes digitales con el Apple Watch y todo esto. Entonces, bueno, tampoco sabemos muy bien si la hora nos importa ahora mismo, porque es que estamos muy pendientes a que anuncien la fecha, no la hora de estreno, de la nueva película de Ariana Grande, Wicked, en la que nos va a hablar sobre la historia de la bruja del mago de Oz, pero desde la perspectiva de la bruja. Ahí estáis viendo el trailer oficial de la película, la verdad que ayer fue la premiere aquí en España y bueno, pues yo creo que es una película espectacular que por ahora la crítica le está halagando bastante. Recordemos que Ariana Grande se retiró de la industria de la música después de los ataques que hubo en Mastercher en su concierto y bueno, pues como que quedó un poco traumada y no fue hasta este año que volvió a la industria de la música con su álbum a principios de año y hace, al igual que Batial, se despide con una película a lo grande, en todos los cines del mundo en este caso. Mira, tengo unas ganas de verla porque es el primer musical, a mí me encantan los musicales y yo viví un tiempo en Londres, ya estoy contando más de la cuenta a mi vida, pero el primer musical al que fui fue el de Wicked. Allí, quiero decir, aquí había estado más, en Madrid y demás, en Donosti, pero en Londres el primero que fui a ver fue el de Wicked y luego ya había unos cuantos más, claro. Es que me encantan, me encantan. Tengo unas ganas de ver esta peli porque me encantan las canciones también, la banda sonora me encanta. Bueno, yo lo vería más por Ariana Grande que por el contenido. Bueno, ya estamos. Es que no te voy a mentir, o sea, yo porque Ariana Grande es icónica y me reitero en que igual de icónica que Belén Esteban, porque no sé si lo saben, pero fue su cumpleaños la semana pasada y de esta manera es como lo celebró con todos sus amigos. Ahí vais a ver ahora las imágenes con Belén Esteban, bueno, claro, Belén Esteban, obviamente, María Patineo, Kiko, Gemma, obviamente, David Valdeperas, bueno, con su novio. No podían faltar. Que además se me hizo curioso que subiese la imagen que vais a ver ahora dándose un pico con su novio, ahí lo estáis viendo, porque normalmente no suele subir fotos con él porque además él no quiere, y bueno, esa foto icónica en medio de la discoteca, en la terraza, ella como una diva. María Patiño sin zapatos, ahí ya habrían pasadoras, estaría con los pies destrozados. No sé, ¿no viste la foto de María Patiño? Sí, se le ve la pierna, está como enganchada a lo koala encima de Belén Esteban. Mira, a ver, ahora va a salir otra vez, me parece. Ahora sale el pico, ahí, va a salir ahora. Pico, venga, ahí está. La foto de Belén, ahí está. Ah, es verdad, mira, no me había dado yo cuenta. Sí, hombre, sí. ¿Tú qué te fijas en todo? ¿Te habías fijado en eso? No me había dado cuenta, no te voy a mentir, que no, o sea, no me había... Me sorprende, ¿te has fijado en el cinturón de Kiko Matamoros? Hombre, de Luis Boitón, mira, justamente lo que estábamos hablando ahora. Pues eso. A veces me recuerda mucho Kiko Matamoros, y no lo digo a malas, pero me recuerda mucho a Bertín Osborne, que es que además esta semana ha hablado sobre esa paternidad con su hijo, con Gabriela. Ha sido bastante polémica esas palabras, no sé qué opinará Olaya, escúchenlo ustedes. Vamos a verlo. Opinan. El objetivo de hacer una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no es tuyo, ¿no? Yo ya he dicho que es mío. Sí, sí, sí. Con lo cual, ¿qué sentido tiene ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido? Es que es lo que... No tiene ningún sentido. Y además te voy a decir una cosa, eso, aquí hay un menor involucrado. Y el día de mañana, ese niño, independientemente que yo le vea, no le vea, le trate, le cuide, lo que sea, independiente de eso, ese niño irá al colegio, irá por la calle, y los niños sabes cómo son. Y entonces le dirán, pues mira, no se fiaban de tu madre, le tuvieron que actuar de la prueba, no sabían si eras de quién eras. No, no voy a hacerlo. Y además, según la ley, si yo no voy, me lo adjudican. Pero es que yo ya me lo he adjudicado. Eso es. Con lo cual, yo no quiero que el niño pase por eso el día de mañana. Sí, gracias por protegerlo. ¿Entiendes? Y es así, ¿entiendes? Y no quiero que pase por eso, porque eso pasará. Y ya sabéis que pasará, porque esto al final es un circo. Una verificación. ¿Sabes? Entonces eso pasará y le dirán, ah, pues mira, tuvieron que hacer la prueba porque no se fiaban de tu madre o por lo que sea. Y entonces eso, no quiero que el niño lo pase. Pues fíjate que le voy a dar la razón a Bertín. Ah, pues yo no. Si ya lo ha reconocido. Pero lo ha reconocido para callar a la prensa y para que le dejasen de perseguir. ¿Tú crees? Hombre, y después de estar más de nueve meses diciéndole que lo diga, que si no, que si sí, que se haga la prueba cuando nazca, él dijo que sí. Él dijo, de hecho, que si hacía falta hacerse prueba, se las hacía. Y era de repente que venga, que no, pero si le hacen acoso, bullying al hijo, y que además ha dejado caer que él no va a estar presente como figura paterna durante el niño. Él se va a hacer cargo de las responsabilidades legales, pero que él no iba ni a estar con él, porque él como que tenía sus propios hijos aparte. Porque esto aún seguía un poco más, pero se nos hacía algo largo. Vamos a ver, eso a mí no me parece bien, que no se haga cargo. Eso no lo estoy defendiendo, eso ya, bueno, es la decisión que ha tomado, yo no lo estoy defendiendo. Si tienes un hijo, te haces responsable y te encargas y lo tratas como un hijo más. Pero lo que sí que estoy diciendo es que si ya ha aceptado que es su hijo, pues supongo que no será mentira. Pero bueno, luego Gabriel... Un culebrón de todas maneras. Hombre, ese convertirnos borrón, la verdad que es súper guay. Ser españolita y tener tres dos movidas, porque al igual que hubo la de Ana Obrego, bueno, es que ha habido tantas mujeres en su vida, y tantas, que no nos habremos enterado, que es que es para hacer un documental. Y aún salió Gabriela después a decir que a ella le parecía mal, porque además pronto se cumplía como el aniversario de los dos meses o dos, tres meses, no me acuerdo, y que él ni le iba a regalar nada al niño, que eso le parecía como secundario, pero que no iba a ir ni a verle, ni a estar con él, ni nada. También te digo que es que lo de Gabriela es un poco curioso, porque estuvieron prácticamente poco menos de un mes y ya tuvo el hijo. Entonces, además de aquella, también tenía mujer, no se había separado todavía de aquella su pareja. Ah, ¿no? Eso me lo perdí entonces. Empezó el culebrón de Gabriela. Se hizo la última entrevista en Telecinco con Bertinos Borne y sus hijos y su mujer. Se anunció al mes la ruptura y luego al mes fue lo de Gabriela. Que me acuerdo yo, porque además luego a los tres meses se acabó Sálvame. Entonces yo me acuerdo de esto. Si es que ya te digo que este señor es de telenovela, pero de verdad además. Entonces no sé qué es lo que le deparará al futuro. Pero bueno, al parecer el panorama español está de niños, porque ya sabéis que está embarazada, eso sí que sí, Issa Pi, y ha reaparecido tras la revista y ha dicho esto. Escuchan. Vamos a perder la oportunidad de darte la enhorabuena. Nos alegramos un montón. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, bien. Esperadísimo, deseado, buscado, felices y Albertito suponemos que también, ¿no? Súper contento, sí. Bueno. Albertito es el hijo pequeño, ¿vale? Sí. Por si alguien no lo sabía, que tiene otro hijo a mayores, pero fue... Ay, con uno que estuvo en supervivientes. Con Alberto. Eso, con Alberto. Que se me acaba de decir el nombre ahora. Es que justo estaba pensando, no sé si será niña o niño, pero le llamarán también en diminutivo del padre y la madre. Lo querían llamar como Isapi. Lo dijo la revista Lecturas. No sé si eso es verdad o es que era para dar noticia el típico clickbait que se dan ahora, que está muy de moda esto. Pero bueno, eso sí que es verdad que anunciaron que se quería también llamar como Isa, Isabel. Es verdad. Pues a ver cómo lo hacemos, porque la madre Isabel Pantoja, la hija Isapi. Y si hay otra... Pues I. No sé. O I. O I. 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 Sin más. O Ipa. Algo así, raro. No sé. La familia Pantoja, ya sabéis, también queda para mucho. Y que por inventar esta familia, también hay que decir que salió Irene Rosales dándole la enhorabuena. Kiko lo hizo por redes sociales. O sea, que tampoco ha sido tan mal como yo creo que se esperaba que fuese a tomarse en general como la sociedad española la noticia. Porque además también la ponferradina Alexia Rivas le dio la enhorabuena en el programa de la mañana a la hora que tienen en Telecinco, que ya no se programa Danaro, ya lo saben. Entonces, bueno, eso. Que yo creo que no se esperaba que la noticia fuese tan buena. ¿Sabes? Que yo creo que se esperaba más críticas que cosas positivas por haberse hecho una exclusiva y haber anunciado el embarazo, que es lo que suele pasar. ¿Sabes? Cuando te des una exclusiva la gente te critique. En cualquier caso ya sabemos que los Pantoja, como decíamos el otro día, nos dan para un programa entero. Para uno no, para muchos. O menos. Para sección nos dan. Ahora que estáis a ver Pantoja haciendo su documental, grabándolo, pues ya cuando salga, si sale finalmente, veremos qué nos cuenta sobre su vida. Porque la verdad que a mí me parece súper interesante. Como una cantante que no era nadie, acabó siéndolo todo, luego fue a la cárcel. Es una historia de película que también, por cierto, Movistar Plus ha anunciado una película que hace referencia a Shakira, pero en medio de llamar a la Shakira se llama Celeste. No sé si te has enterado. Pues no. La protagonista es Carmen Machi, que es como una abogada. Entonces, básicamente... ¿Ya me están haciendo así los cables? Carmen Machi, Shakira, Celeste... Carmen Machi es la actriz principal, que interpreta a una abogada. Entonces, hay otra artista mexicana que se llama Celeste, que no tributa en España, que blanquea dinero junto a un novio futbolista. Entonces, obviamente, Blanco y Botella es por Shakira. O sea, no es ni por Ola Indigo, ni por Rosalía. No, es Shakira. O sea, pero por narices. Es que me ha puesto la mano en el fuego, la pongo. Ah, pero es una suposición, no es confirmado. Claro, no. La productora no la ha confirmado. O sea, yo creo que si ahora mismo anuncian que han hecho una película hablando sobre fraudes fiscales a Shakira, se les cae un poquito el pelo encima. Por eso es cierto que la han decidido llamar Celeste, pero vamos, que si tú escuchas la música que aparece, la han puesto en la escena, es que es literalmente a Shakira. Y la cizca han cogido, pero como así parece su doble. O sea, es que no se han cortado en absolutamente nada. Bueno, bueno, bueno. Entonces, pronto lo veremos en Monizal. Pues otra más así apuntada para ver. Yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo para ver todas las cosas que tengo que ver. Entre la sección de cine, que me traen un montón de propuestas, y todas las cosas que me traes tú también. Hombre, el documental de María Pombo, que también se ha estrenado hace poco y también hay que verse los documentales de María Pombo. Bueno, yo tengo que hacer selección. Todo no puedo. Y esperemos que el año que viene estrenen Soy yo, llena 4. Porque como no estrenen Soy yo, llena 4, me presento a las oficinas de Netflix y que lo presenten. También es muy triste. Por ejemplo, Netflix anunció que no volvía a llegar una temporada de Paquita Salas. Que a mí Paquita Salas me encantaba. Las de mis series favoritas, yo me lo pasaba pipa con Paquita. Entonces, bueno, me da mucha pena que no la hayan querido renovar. No sé por qué, la verdad. Y además es una serie que ha funcionado muy bien aquí en España. Dirigida por los Javis. Bueno, todo comienzo tiene su fin. Que ganaron un ondas el otro día. Por cierto, pues enhorabuena Javis. Al igual que Isabel Jiménez. Enhorabuena también Isabel Jiménez, que me encanta, por cierto. Yo no sé lo que estaba diciendo, todo comienzo tiene su fin. Igual que esta sección, porque se nos acaba el tiempo, Alvarito. Efectivamente. Nos volvemos a ver el miércoles que viene en Aquí te pillo. Aquí te lo cuento. Muchas gracias. Me encanta. Nada, Laia. Nos vemos muy pronto. Ya por otro año en televisión o muchos más. Efectivamente. Bueno, y a todos vosotros, espero que os lo habéis... Pues así estoy hoy. Espero que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros y os espero mañana aquí, a la misma hora.